Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el centro de día. ¿Dónde están todos muy contentos? ¿Por qué avanza la obra? Bueno, esto es muy importante, además, ya estuvimos en la primera etapa. Quiero que nos cuenten en qué etapa estamos ahora y cómo va a continuar esto. Muy buenos días. Bueno, Eli, ¿cómo estás? Estamos con parte del equipo municipal, acompañando al Intendente. Estamos duplicando el tamaño del centro de día, un centro de día que viene funcionando muy bien, con 42 alumnos, y que esto nos va a permitir a todos aquellos alumnos que están esperando, que están en lista de espera, que puedan disfrutar de un centro de día, de un centro de estimulación, donde todas las profesionales que trabajan acá le dan la contención y la estimulación necesaria a todos los niños. Así que estamos contentos, es una inversión que se hace con fondo educativo, es apostar a la educación. Y ahora Cristina le va a contar un poquito de qué se trata la obra, pero bueno, está la clara de que estamos duplicando el tamaño del centro de día para la comodidad de los niños, para la tranquilidad de los padres, y también para la comodidad de las docentes que hacen un trabajo importante. Buenos días a todos y todas. Bueno, la obra consiste, estamos en la segunda etapa, donde ya estamos en la parte de cerramientos, cielo, raso, electricidad, plomería, gas, y lo que sería la finalización de la cocina. Este va a ser un aula-taller que les va a posibilitar a todos los niños y jóvenes que hacen sus terapias alternativas, los distintos apoyos que reciben de las profesionales de la salud y del centro de día, poder asistir con mayor comodidad, con más espacio, y ampliar la propuesta que hace el centro desde salud para todos los jóvenes de nuestra ciudad. Sí, estoy como coordinadora en el centro de día. Así como les decía Camilo, este espacio duplica lo que ya teníamos y en donde veníamos trabajando. Actualmente contamos con 42 pacientes que vienen y hacen sus terapias, según la indicación de sus médicos de cabecera. Y bueno, la verdad es que estamos súper felices por esta ampliación, porque nos va a favorecer a las familias, a los chicos, y a trabajar de forma más cómoda. A mí me pone muy contento que nos ampliemos. Incluso me decía Victoria que tiene una lista de espera de 7 chicos. Bueno, esos 7 chicos van a ser incorporados. Y me pone contento porque hemos apostado siempre a cosas como esta. Y no nos va mal, nos va bien, porque vamos a seguir apostando y todo lo que sea necesario, tratar de hacerlo para que estos chicos estén estimulados de la mejor manera posible. Esto es muy lindo, es muy bueno. Me acuerdo cuando empezó Vicky acá que era en la selva esto. Sí. Y bueno, ahora no es más una selva. Estaba vacío. Estaba vacío. Ahora son 42, más 7 que va a poner, va a poner 50 personas acá adentro, 50 chicos que estén mucho mejor de los que están en este momento. Bueno, para agregar, me parece que es importante destacar, sobre todo en el mes de la salud mental, que esto forma parte de una obra que apuesta a esta idea de mejorar, transformar la salud mental, priorizarla, darle un lugar importante donde muchos adolescentes van a pasar sus mañanas y sus tardes. Así que, bueno, festejando eso también. Gracias. 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 Gracias.